Hola, soy Alejandro González del Mario Verdero Cebasco. Hoy y hoy vamos a entrevistar a distintas personas para saber cómo reaccionan ante un temblor o terremoto. ¿Usted cómo reacciona ante un temblor o terremoto? Con tranquilidad. Lo primero es tranquilo y después veo qué pasa dependiendo de la intensidad que tenga el temblor. Reacciono bien, no me da susto. Me acerco a un familiar mío a un lugar seguro o si no me escondo debajo de la mesa si no hay nadie cerca mío. Me dan mucho miedo. Yo siempre tengo la karma y a veces mirito. ¿Tú cómo reaccionas ante un temblor o terremoto? Mal. ¿Por qué? Porque salgo rascando. Estoy tranquila porque no me dan tanto miedo. ¿Cómo reacciona en general el colegio ante un temblor o terremoto? La verdad es que todos los simulacros que hemos tenido, ayer tuvimos uno, fue bastante ordenado. Se cumplieron todos los protocolos que establece nuestro plan de seguridad escolar. Así que bastante bien. El año pasado que tuvimos uno que fue real, la verdad es que fue en el recreo. Reaccionaron bastante bien nuestros alumnos. Tienen claro dónde está la zona de seguridad y dónde tienen que ir en caso de cualquier emergencia. Los chiquititos como no saben todavía lo que es un temblor, hay que enseñarles, hay que entrenarlos. Pero como ya hemos tenido varios sismos, ellos ya más o menos saben cómo reaccionar, saben lo que tienen que hacer. ¿Usted nos podría dar un consejo a todos los alumnos y otros profesores para reaccionar bien ante un temblor o terremoto? Calma, nada más que calma, tranquilidad, esperar que pase y después tomar nuestra zona de seguridad. Mantener la calma. Uno tiene que reaccionar bien porque o si no se puede desmayar o algo así. Mantener la calma. Yo diría que estar tranquilos y conservar la calma. Siempre mantener la calma y a veces si estás así, tan, así, tan, hay que meditar. Tener la calma y ir a donde un familiar que sea grande o que ella sabe lo que hacer. En conclusión, Chile es un país sísmico, por lo cual hay que tener ciertas precauciones. Número uno. Por ningún motivo es recomendable quedarse bajo los marcos de las puertas, ya que no son apropiadas para sostener, para resistir al sismo. Número dos. Siempre hay que preocuparse de apagar las conexiones de gas. Número tres. Siempre hay que preocuparse de ir con zapatillas o zapatos, ya que en caso de un sismo pueden haber trozos de vidrio en el suelo. Espero que les hayan servido estos tips. Esto ha sido Mario Bertrero TV. Hasta la próxima.